Si aún has probado deditos así, no sabes de lo que te estás perdiendo. No acto para sensibles, me fui a la cocina y en un recipiente añadí 4 tazas de harina de trigo, una cucharadita de sal, una cucharada de azúcar, una cucharada de levadura seca, dos cucharadas de aceite para darle mayor suavidad, 300 mililitros de agua y removí bien para mezclar los ingredientes. Luego me ayudé con las manos para completar una masa homogénea que no se pegue. Puedes agregar un poco más de agua o harina en caso de que sea necesario. Y cuando ya la masa no se pegaba de los dedos, en el mismo recipiente agregue un poco de aceite y puse la masa. La tapé por unos 20 minutos para que leude un poco. Mientras, en otro recipiente agregue media taza de mantequilla, 3 dientes de ajo, 80 gramos de queso cheddar, 2 cucharadas de queso parmesano, un poco de cilantro y luego removí un poco para que se integren bien estos ingredientes. Y ya pasado el tiempo, fui a buscar la masa que tenía guardada. La destapé y como verás, ya ha duplicado el tamaño. Después la retiré del recipiente y la puse sobre la mesa. Le extendí un poco y con la ayuda de un cuchillo realicé unos cortes. Estos me dieron aproximadamente 20 piezas y con ellos realicé unas pequeñas bolas con mis manos. Luego busqué un molde que tenía tiempo guardado. Quién sabe si para esta ocasión le puse un poco de aceite. Después pasé todas las bolas por la mezcla que preparé, bañándolas muy bien para que se les impregne todo el sabor. Luego coloqué una primera capa dentro del molde. Y encima de la capa coloqué un poco más de queso cheddar. Aunque si quieres, puedes obviar este paso. Y encima del queso, coloqué una última capa de bolitas sazonadas. Sugiero no pasarse la mitad del molde para que no crezca demasiado. Aunque a mí no me importó y rellené hasta que se me acabó la masa. Y ya habiendo colocado todas las bolitas, lo llevé al horno por 45 minutos a 350 grados Fahrenheit. Mi pana, mi pana, sé que eres tan genial que me vas a decir desde qué lugar del planeta estás saborizando esta receta para así yo sentarme a conversar contigo. Es tan guay la forma en cómo sabe esta mezcla. Con solo verlo es de darse cuenta que está súper delicioso. Mi gente, sé que ustedes son tan geniales que se van a tomar una milésima de segundo para calificar esta delicia del 1 al 5. O si no, me van a dejar una opinión sincera acerca de esta receta. Y llevemos esta receta a un milloncito de laikitos para preparársela a mi vecino. Y dime en los comentarios a quién le prepararías esta receta. De mi parte, solo tengo para decirles que Dios les bendiga y recuerden tener a Super Delicias en sus sueños.